Somos el equipo Lince y estamos representando a la Escuela Secundaria número 615. Gracias a Inovación tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un proyecto para nuestras Rafael. Después de pensar en muchas ideas, llegamos a la conclusión de que el robo de bicicletas es algo que afecta e influye mucho en nuestra ciudad. Dado que la situación económica está complicada y lograr adquirir una bicicleta representa un esfuerzo enorme, decidimos llevar a cabo un proyecto que asegure nuestras pertenencias. Se trata del BSG, un bicicletero seguro y gratuito. Este es un dispositivo electromecánico el cual cuenta con dos pilares de plástico reciclables muy reforzados. Funciona con energía solar obtenida de paneles ubicados sobre una garita. Su activación se deberá gracias a la tarjeta ciudadana para una mayor seguridad. Si te gustó nuestro proyecto Cotanos. Muchas gracias.